hola hola en este vídeo quiero mostrarles unos consejos para conseguir darle mayor velocidad a tu sitio web de wordpress como sabemos ya el factor de la velocidad y el carga es ya un elemento también muy importante para la cuestión del seo y tener tu sitio web rápido también para la experiencia del usuario es un elemento muy importante aquí en gtmetrics les quiero mostrar las variables que ya he conseguido gracias a la ayuda también de un freelancer que conseguí en fiverr al uso de cloudways ultra high frequency como hosting y mi sitio web ya está cargando por debajo de los del segundo en algunos casos si todavía se mantiene pues por arriba de aquí de los cinco segundos pero lo va a mostrar que también es debido a que también tengo un agregado de por ejemplo de un podcast si voy aquí a la parte de del home page puedo ver que ya está pues casi pegándole al 100 en el largest contentful paint que ya es la métrica un poco ya más importante para google search console puesto que esta es la métrica que muestra que ya se ve algo en tu sitio web entonces ya mi mi carga está por debajo del segundo y aquí también vemos que en el waterfall ya los request están abajo de 11 el peso del sitio web está debajo de casi debajo de uno y medio de megabyte y la carga está por debajo de los milisecundos pero en resumen claro también tengo que mencionar que tengo estoy usando elementos y w pml y también todavía podría faltar una mejor optimización de las imágenes para que pueda estar ya un poco mejor inclusive por debajo del 2.4 milisegundos en el caso de algunas otras páginas de mi sitio web que son de las más visitadas ya está inclusive debajo de los 600 o casi en los 500 milisegundos igual forma pueden ver que ya están en los requests de debajo de los 10 que sabemos que esto es algo ya muy importante y también debajo de aquí de los 700 para la carga total de la página en el caso de si tienes algún agregado por ejemplo quien que yo tengo de mi podcast de ancor lo tengo agregado directamente al sitio y esto hace que la carga que al ser un código externo puede llevar más tiempo pero en la métrica que está dándole más importancia a google es a larges contentful paint que es el que muestra que ya la página web está visible para el usuario prácticamente entre las consejos o tips que puedo darles a las personas que a lo mejor quieren cambiar de algún hosting a otro el que leí bastantes recomendaciones inclusive en grupos de facebook otros vídeos de youtube fue vulture high frequency porque el high frequency le da un mayor desempeño a aquellos sitios de wordpress que tienen por ejemplo elementor y te ayuda a que tu sitio web sea un poco más rápido entonces se puede empezar por los 13 dólares pero si quieres utilizar también servicios como amazon web services o google cloud platform que por ejemplo en el caso de kinsta si han visto algún otro hosting kinsta utiliza google cloud entonces aquí también pueden utilizar google cloud sin tener esa limitante del cobro extra por las visitas ahí en kinsta por eso que mejor recomiendo utilizar directamente ya sea en google cloud o en cloudways pero este es básicamente por 13 dólares o inclusive por 10 dólares tiene digital ocean o en otras versiones también tiene alrededor de 10 a 12 dólares y la principal recomendación que si has visto ya bastantes tutoriales que has intentado todo optimizar es wp rocket y un sinfín de plugins gratuitos o de paga y todavía no consigues llegar a los 98 o 100 en el page speed o en las cargas de gt metrics es utilizar un freelancer de fiverr fue lo que mejor decidí hacer porque me estaba tomando ya bastante tiempo no pero conseguía valores por encima de los 80 a los 90 de page speed o de 1.6 1.5 segundos en en gt metrics por lo que mejor decidí contratar a un freelancer la verdad que los costos son accesibles por 25 por ejemplo en el caso aquí de yo que contacté remet mi sitio web estaba un poco ya un poco pesado me dijo bueno vamos a optimizarlo a mí me costó 100 dólares pero si tienes un sitio web pequeño puedes empezar con 25 o 50 depende del tipo de de sitio web que tengas o si tienes un e-commerce también bueno ya sería cuestión de contactar primero al freelancer por la plataforma de fiverr y como ya pudieron ver los resultados ahí están y si fue una una muy buena decisión poder tener ese apoyo extra de de un freelancer pero si lo que quieres es realizarlo por tu cuenta y ver cuáles son los plugins que tengo bien como ya les mencioné aquí tengo elemento que es uno de los plugins que o como los page builders que le agregan código claro que tener el código limpio directamente hecho podría ser mucho más rápido pero en el caso de elemento si es si no lo tienes bien optimizado puede ser que tu sitio web de wordpress sea más lento entonces ya vemos que no es excusa algunos de los plugins que se agregaron fue asset cleanup que ahorita lo voy a mostrar el otro plugin que también se agregó fue statically y también tengo el ya muy conocido wp rocket y como pueden ver tengo otros plugins como rank math o wp ml que pueden más que nada wp ml pueden agregar un poco más de código a tu sitio web y hacer un poco más lento para ver la configuración que tengo aquí en wp rocket en la sección de media están el lazy load para las imágenes y vídeos y agregar las dimensiones en imágenes o los embeds de wordpress y el otro que se agrega es el de la minificación del javascript el deferred y el delay execution del javascript aquí en el caché se agrega el caché para los móviles devices o los móviles y cualquier otro celular y también la integración con cloudflare está realizada aquí en wp rocket donde están ahí los datos importantes les muestro aquí el asset cleanup que es gratuito y lo puedes aquí decir y mencionar cuáles scripts van a ser cargados y cuáles no en tu página web aquí puedes ir viendo cuáles se van a utilizar y también cuáles se van a diferir aquí en la cuestión de settings fue manejado más que nada el la optimización de los css en la cuestión de la minificación la combinación el inline y el dynamic loaded del cache del css y ahora bien es sí lamentablemente como esto yo no lo hice tal cual lo hice a través también de una ayuda de un freelancer no se los no les puedo decir tanto que cuál es el proceso exactamente pero si quieren intentar cómo funciona esta tica lee esto les puede ayudar se pueden ir directamente a la página de esta tica ley para crear su cuenta y básicamente esta es la configuración que hay para ayudarte con las imágenes web de la calidad y algunas otras optimizaciones que necesitas o que se puedan realizar pero básicamente éste son los plugins que se agregaron los puedes buscar aquí desde su página o puedes adquirir bueno ya sea WP Rocket como ya sea para tu sitio web o la licencia infinita según el número de sitios web pero como pueden ver si es posible conseguir muy buena velocidad de carga inclusive teniendo Elementor o WPML espero que este vídeo te haya ayudado si tienes alguna pregunta no dudes en escribir en los comentarios gracias por ver este vídeo